Luego de que las quintillizas estrenaran su primera temporada en enero de 2019, los fans pidieron a gritos una secuela. Para conseguirla tuvimos que esperar dos largos años para poder disfrutar de las hermanas Nakano. Sin embargo, al final de esta se reveló para sorpresa de muchos una adaptación cinematográfica para el final. Aunque esto se reveló a mediados de abril, no ha habido mucha información desde entonces, pero eso parece haber cambiado en los últimos días. Los fanáticos conocen sobre la película desde el pasado 18 de abril de 2021, cuando la cuenta oficial de Twitter del anime anunció formalmente la producción de la película, además de mostrar un póster promocional de las quintillizas portando el típico traje de boda blanca. El tuit prometió una fecha de lanzamiento fijada para el próximo año 2022, y esa fecha parece estar en lo correcto según las últimas actualizaciones de la revista Weekly Shonen Magazine. Una filtración de la próxima edición de la revista confirmó que la próxima adaptación cinematográfica de Gotobu no Hanayome tiene su estreno programado para inicios de la temporada de verano de 2022, algo así como julio y septiembre. La filtración reveló que la preventa de boletos estará disponible en Japón a partir del 29 de octubre. Además, también se filtró lo que parece ser la próxima imagen promocional de la película. Mostrando a las chicas en traje de baño, esto hace mucho sentido a que la película vaya a estrenarse en esta temporada de verano. Pero recuerda que esto solo es una filtración, así que hay que tomarlo con dos pizcas de sal. La información oficial será revelada el próximo 27 de octubre en Japón, así que si quieres estar actualizado pícala a la campanita para que te avise de nuevos videos. Lo sorprendente de Gotobu no Hanayome no es que su historia se basa en la improbable premisa de cinco hermanas idénticas enamorándose del mismo hombre. En cambio, es que el programa aún ha logrado ocultar a la hermana que el protagonista inevitablemente elige hasta la última hora. El teaser trailer de la película que muestra a todas las hermanas vestidas con diferentes vestidos de novia nubla aún más la elección final de Futaro. Esto es a pesar del hecho de que las quintillizas han dejado en claro que Futaro solo se casará con una de las hermanas Nakano desde el principio. No hay poligamia, no hay fanservice, en cambio solo quieren mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Vestir a todo el clan Nakano con vestidos de novia para el tráiler es solo una forma más de lograr su objetivo. Cuando la serie finalmente revela a la futura novia, será un momento digno de recordar. El programa ha pasado dos temporadas construyéndose hasta este momento. Aunque los creadores de la película no han publicado ninguna sinopsis oficial, el material original lo deja claro. Los fanáticos finalmente pueden ver a quien elige Futaro y lo que es más importante, ¿por qué? Está claro que tiene el potencial con todas las chicas y los fanáticos de la serie ciertamente tienen sus sospechas, asumiendo que no hayas terminado el manga, pero nunca lo sabrán con certeza hasta que se estrene la película en 2022. ¿O acaso quieres que te diga? Bueno, se trata de ni más ni menos que… Por supuesto, me gustaría saber cuáles son tus expectativas de esta película. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción y también habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Gotobun no Hanayome y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.